lorenzo cordoba dice que andrés manuel lópez obrador le gusta insultar ordenar aplastar y descalificar a quienes se oponen a sus lineamientos o sea lorenzo cordoba se describió perfectamente a sí mismo acaso lorenzo cordoba se cree que ya hemos olvidado cuando insultó realmente insultó se mofó y se burló de gran manera de los indígenas de todo méxico o sea no considero que haya nada de malo en que se haya elegido con el prián a un güerito de ojos azules para tener el cargo del ine no hay nada de malo en eso pero claramente lorenzo cordoba es todo un personaje de la burocracia mexicana de la vieja política mexicana y el cual lorenzo cordoba expresa en total libertad todo lo que quiera decir si andrés manuel lópez obrador realmente fuera como lo tacha lorenzo cordoba como lo describe pues muy seguramente lorenzo cordoba y compañía o sea latinos lore de mola broso seguramente todos estos no estarían ya no estarían al aire y para mí esa es una gran contradicción que hay en el prián rd cuando dicen que el presidente de méxico es un dictador pero aparte de eso lorenzo cordoba también es maestro de la unam creo que de la facultad de derecho o sea lorenzo cordoba tiene todo el derecho del mundo a expresarse como quiera hasta de contaminar a los estudiantes con sus ideas radicales y aparte pues participa en latinos y en el universal así que también tiene cierta voz en medios de comunicación en medios chayoteros claramente hay una gran diferencia entre que lorenzo cordoba pueda decir lo que quiera y que tenga credibilidad la cual lorenzo cordoba su credibilidad está en negativo por favor no olvide suscribirse y activar las notificaciones para que youtube le avise cuando suba un nuevo vídeo gracias